Cuando tenemos un sueño, nos enfocamos en alcanzarlo. Trabajamos duro, hacemos equipo y superamos cualquier obstáculo. En el colegio americano nos fijamos una meta muy alta. Ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar la excelencia académica y humana. El crecimiento emocional también se educa. La diferencia es que nuestros estudiantes y egresados se desenvuelven con entrega en todo lo que hacen. Make a Difference Colegio Americano Hacer hoy la diferencia